ministro serenese la relación periodismo funcionario siempre es difícil pero hay que calmarse lo que no puede pasar es que se pase el ámbito del respeto tirando el teléfono por diana girardo para semana la salud ha sido desde el inicio del actual gobierno uno de los temas que más han estado en la agenda pública fue la reforma a este sector uno de los primeros anuncios hechos por el rey presidente gustavo petro y desde entonces lo que pasa en materia de salud colma los titulares diarios es obvio que así sea el actual gobierno plantea cambios profundos al sistema de atención colombiano en esencia busca que se quite a las eps en la intermediación en la prestación de los servicios de salud y se le entrega al estado y eso genera un choque tenido disimuló el gobierno en manifestar su mal querencia por las eps que alegan cada día una mayor estrechez económica y una imposibilidad de sostenerse en el futuro pero no ha sido sólo la reforma a la salud el país está viviendo situaciones de las que no tenía antecedentes tal vez la más preocupante el desabastecimiento de medicamentos hoy los colombianos no sabemos muy bien cuál es la razón por la cual los pacientes no están encontrando todas sus medicinas mientras sectores sostienen que la aplicación está en la ausencia de nombramiento de un director en propiedad de en el invima pues esto ha generado retrasos en licenciamientos y registros de medicamentos desde el gobierno se insiste en que se trata de una situación que obedece a factores externos frente a la escasez por ejemplo de tres medicamentos clave en el tratamiento de niños con VIH el gobierno ha sostenido que se debe a una pérdida de intereses en el mercado por estos medicamentos la interrupción en su producción por la falta de materia prima a nivel internacional es culpa del mercado o de que no haya director en propiedad en el invima se lo quisimos preguntar al ministro de salud guillermo jaramillo en la mesa de 6 am de caracol radio pero de manera sorpresiva cuando se cuestionó porque la demora del gobierno en el nombramiento en el invima el ministro jaramillo se salió de casillas acusó al medio de haberle hecho una encerona pidió respeto y colgó le agradezco la oportunidad pero no pueden asaltarlo a uno cuando lo llama josé luís productor a uno y me dice que me preguntarán una cosa y después me preguntan sobre lo divino y lo humano fue su razón antes de cortar la llamada la molestia del ministro había empezado minutos antes cuando se le preguntó por las críticas al nombramiento de aldo cadena como director de la nueva ps los cuestionamientos tienen que ver con que para algunos opositores aldo cadena tuvo responsabilidad en la mala gestión de la ps capital salud en bogotá además en sus redes sociales cadena promovía marchas contra las eps y ha sido un abierto contradictor de su gestión pero el ministro jaramillo se estimó estos señalamientos y afirmó que las críticas a cadena se debían a que no es blanco grande buen mozo y artista para rematar diciendo que los cuestionamientos se debían a que el nuevo presidente de la nueva ps era un negrito y pobre después vino la pregunta al invima y la tirada de teléfono esta no puede ser la posición de un ministro y mucho menos si es el encargado del sector que más preocupa a todo un país son muchas las inquietudes que tienen los colombianos sobre todo lo que está pasando en la salud las deudas con las entidades prestadoras que el gobierno dice que no existen pero que las eps afirman que sí el desabastecimiento de medicamentos los trámites represados en el invima las razones por las cuales la entidad no ha tenido director en propiedad desde hace 19 meses el plan para recuperar los centros de atención primaria y un largo etcétera la ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública ley 17 12 del 2014 obliga a los funcionarios a facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y a promover la transparencia gubernamental en todas las entidades del poder público incluidos los entes territoriales los organismos autónomos y los de control así que ministro jaramillo serén ese respire profundo y sepa que es deber de los medios de comunicación preguntarle por los temas que inquietan a los ciudadanos así como su deber también da respuesta a las inquietudes salvo que se trate por supuesto de asuntos reservados del estado sobre decir que este requerimiento de información siempre debe darse en el marco el respeto por la dignidad del funcionario premisa básica que desafortunadamente algunos colegas han olvidado el confundir contundencia con grosería no fue el caso ni mucho menos de la entrevista que cortó abruptamente el ministro jaramillo el caracol preocupa que desde el gobierno haga carrera la idea de que todo aquel que cuestiona alguna medida o decisión es un opositor algunos funcionarios han decidido bloquear a los periodistas como me sucedió con la funcionaria del ministerio del trabajo luz ángela martínez directora de inspección vigilancia y control cuando le pregunté por las gestiones del ministerio ante el no pago de salarios amarellis la niñera de laurens arable inmediatamente bloqueó mi número en su celular otro ni siquiera responden los derechos de petición como pasa con la oficina del alto comisionado para la paz otros jefes de prensa a veces se molestan cuando se piden explicaciones y responden de mala manera la relación periodismo funcionario siempre difícil pero hay que calmarse lo que no puede pasar es que se pase al ámbito del respeto tirando el teléfono